Hola mis hermosos, bienvenidos una vez más a este tu canal, Super Channel, y como siempre les recuerdo, si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia. Y el cantante de música urbana, Maluma, junto a su novia celebraron el fin de semana pasado lo que fue su baby Chaguel, para esperar a su dulce princesa, a quien llamarán París. Veamos a continuación cómo fue el gran festejo. Yo no iba a tomar hoy, pero como es el baby shower, entonces me dijeron, como que Marika, traete una botellita y la única que vea que era rosada, Marika, me va a tocar, me va a tocar todo porque es rosada, si no, no. Amo que París no pudo haber escogido mejor hogar que ustedes dos, que me siento muy feliz y no volveré a tener esa gorda, que me la dejen mimar mucho. Gracias a todos por haber estado, por estar, y sé que estarán en el proceso. Gracias. 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 Gracias.